Ok, Sandra. Ahora estamos con Sandra, que bueno, la vimos, puedo decir que la vi ahí llegar ya en el último minuto, casi, digamos, solita ahí, estoica, llegando a esta carrera y siendo partícipe. Quiero que me cuente un poco tu experiencia. Fue dura, durísima, durísimo el terreno más que nada. No estoy acostumbrada mucho a este tipo de terrenos, pero bueno, siempre se corre en pista, o se corre en lugares más, o sea, más llevaderos. Pero bueno, no, estuvo muy linda, bien organizada, que eso es lo principal. Y bueno, lugares aparte, una vez que empezó a amanecer, hermoso. Bueno, contanos de dónde sos. Yo soy de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, de 200 kilómetros de acá de Salto. Y bueno, tuve la suerte de ganar la carrera. Bueno, me encanta, me encanta. La verdad que felicitaciones. Además de eso, bueno, ¿cuántas horas corriste? Corrí 12 horas. ¿Las 12 horas? 12 horas, sí. Impresionante, impresionante. Bueno, y bueno, esto, digo, ¿por qué lo haces? ¿Por pasión, por amor al deporte, por salud, por todas? Me gusta probarme hasta dónde puedo llegar. Y aparte me gusta correr. Yo entreno de luna a lunes. Y ya he hecho 24 horas, he hecho 48 horas. O sea que tengo experiencia. O sea que 12 horas no era tan grave. No, no era tan grave. Era para empezar el año. Y para entrenamiento de unas 24 horas. Bueno, excelente. La verdad que felicitaciones. Y la vemos acá todavía. Sigue caminando, sigue disfrutando. Así que todavía tiene energía para rato. Sí, sí, tenemos energía todavía. Felicitaciones. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.